¿Sabes cómo comprar y cómo descargar un e-book? Aquí te explicamos la manera de hacerlo. Lo primero que tienes que saber es que existen varias tiendas online donde puedes comprar e-books y diferentes procesos para descargar y leer. Pero espera, dale un vistazo a este video antes de comenzar tu compra. Si sigues al pie de la letra las siguientes instrucciones, será muy sencillo que vivas la experiencia e-book. Si tienes un smartphone o una tableta con sistema operativo Android, existen distintas maneras de descargar un e-book. 1. Descargar la aplicación Playbooks, la app de Google. Solo tienes que ingresar a la aplicación desde tu dispositivo, acceder a la tienda para comprar, seguir las instrucciones de compra y automáticamente podrás comenzar a leer. 2. Si es que no decides comprar desde Playbooks y compras desde una librería digital, deberás hacer lo siguiente. Solo si es la primera vez que compras, deberás registrarte como usuario en la página principal de Adobe y obtendrás una cuenta. Después, sigue los siguientes pasos y listo. Selecciona la librería que sea de tu preferencia. Sigue las instrucciones de compra de la librería seleccionada. Recibe en tu correo un link de descarga. Entra a la aplicación y autoriza el dispositivo con tu ID de Adobe. Abre el link que recibiste en tu correo para comenzar a leer. Si recibiste un e-book de regalo, deberás seguir los mismos pasos como si compraras en una librería digital. 3. Si compraste o recibiste un e-book de regalo, podrás descargarlo con tu cuenta solo en 5 dispositivos diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!